Y entre otras informaciones, pacientes renales se encadenaron en la EPS Medimás porque le suspendieron el servicio en la unidad renal, ya que no han cancelado la deuda a esa entidad. Pacientes exigen a la EPS Medimás que no los envíen a Sarabé. Un grupo de pacientes renales se encadenaron en las instalaciones de la EPS Medimás en el municipio de Arauca, debido a la suspensión del servicio en la unidad renal por la falta de pago. Hace aproximadamente un mes tuvimos otra vez la necesidad de amarrarnos aquí frente a las instalaciones de Medimás porque no nos estaban pagando el transporte para unas diálisis que nos estaban haciendo en la ciudad de Saravena. Entonces aprovechamos la oportunidad y nos dializamos para acá y pedimos el derecho a que nos dialicen aquí, porque si aquí en Arauca existe una unidad renal, ¿por qué razón nos van a sacar fuera de nuestro domicilio a dializarnos? Sabiendo que estamos en un ambiente geográfico donde el orden público es muy delicado y muchas veces tenemos que meternos por trochas porque colocan un carro bomba en una carretera y toca desviar por una trocha para poder llegar hasta la unidad renal de allá. Segundo Manuel Prieto, paciente renal de la EPS Medimás, no le canceló el transporte a la empresa que hacía la ruta Arauca-Saravena. Debido a que nos suspendieron el sistema del transporte, no le pagaron a la empresa transportadora, nos amarramos acá y exigimos de que nos dializaran aquí en la ciudad de Arauca, ya que este es nuestro domicilio. Y hace un mes fueron allá a la Defensoría del Pueblo con la gerente aquí de Medimás e hicieron una acta de compromiso para que nos dializaran acá. Y ya rompieron ese compromiso porque el sábado nos suspendieron las diáleses porque la EPS Medimás no le está pagando a la unidad renal. Don Camilo Muñoz Sánchez, paciente renal, manifestó que una funcionaria de la EPS Medimás fue enviada a la unidad renal para solucionar el impase que se presentó. Sí, hablamos con la jefe acá y entonces ella dijo que iba a solucionar el problema y mandó a una funcionaria a la unidad renal a arreglar el problema. Pero entonces lo que pasa es que nos perjudica porque nosotros vivimos aquí en Arauca y nos quieren mandar pasar a Abena. Nos vamos a las 7 de la mañana, regresamos a las 10 de la noche, uno bien cansado de una unidad que hoy sale débil y el peligro en la vida. De unos carros que andan a 80, 90 kilómetros por hora para llegar acá no se justifica. Yo vivo en el barrio Las Américas, en el barrio Las Américas vivo al frente. Usted no se justifica que yo iba a 3 minutos de la unidad y me mandan a 14 o 15 horas de la ciudad. No se justifica y exigimos respeto por la salud de nosotros, que paguen, que paguen. Nosotros no somos unos niños para que estén jugando con nosotros, necesitamos respeto, no para mí, para todas las personas que les tengan que prestar el servicio de salud. Cinco pacientes renales son los perjudicados por el no pago de la EPSM y demás, donde se prestan el respectivo servicio en las diferentes unidades renales en Saravena como en Arauca.